funda protectora para el motrolac one vision traslucida, esta es la traslucida, vemos que viene con botones rojos, esta es la negra siempre vendrá con botones rojos esta parte de acá es en acrílico, pero es fuerte el acrílico en silicona los bordes, los bordes siempre son antiimpacto y la facilidad de utilizarlo, los botones son suaves hacen que generen más más facilidad al momento de de utilizarlo, mejor interacción, este es el azul siempre vendrá con botones verdes, esta es la característica de este estuche que es llamativo, es vivo este es el de motrolac one vision, el traslucido y el color verde, verde viene con botones amarillos este es el verde completamente traslucido no es completamente traslucido, pero si da una apariencia premium al celular al momento de colocárselo, da una apariencia espectacular realmente puesto se ve muy bien entonces negro con rojo azul con verde y verde con amarillo, estos son los tres colores los vamos a mostrar muy bien así Gracias.